Y llega a México en el estado de Coahuila, la cuarta empresa armadora más importante en automóviles de trabajo y de recreación. Con una inversión de 105 millones de dólares y la expectativa de crear 1.500 empleos directos, la empresa Hyson Moders inauguró la nueva planta en el municipio de Saltillo en el estado de Coahuila, en ceremonia encabezada por el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme. La empresa inició actividades en la planta ubicada sobre el boulevard Fundadores, en los límites entre Saltillo y Arteaga, donde se realizará la producción de los vehículos deportivos motorizados de tipo todoterreno, para lo cual desde principios de este mes iniciaron con las labores de contratación de operadores de ensamble y para el área de pintura. El gobernador del estado afirmó que además de ofrecer el trabajo, para que continúen las condiciones que los llevaron a instalarse en Coahuila, también habrá de darse una promoción de los productos que se desarrollan en la entidad, como un respaldo a la confianza que tuvieron en las regiones en las que decidieron invertir. Acompañado del alcalde de Saltillo, José María Fraustro, el mandatario estatal recalcó que la entidad ha empezado a despuntar en varios mercados, siendo el de la fabricación de autos eléctricos a partir de 2023. La empresa Hiso Mowers está dedicada a la fabricación de vehículos todoterreno, para actividades agroindustria, deporte y entretenimiento, y participará como patrocinadora de la carrera Coahuila 1000. El gobernador del estado afirmó que participará en la carrera Coahuila 1000, utilizando un vehículo de esta empresa, el cual señaló, buscará equipar con todo lo necesario para completar la ruta por toda la entidad. Lo que sí ya vi, es que llegó de principio a fin, es un carrazo, es increíble la tecnología que trae, afirmó el gobernador coahuilense. El alcalde de Saltillo, José María Fraustro, destacó la vocación automotriz que se tiene en la ciudad, al señalar que más de tres generaciones de saltillenses, se han dedicado a la fabricación de automóviles de diferentes partes del mundo. Por su parte, el secretario de Economía, Claudio Bress, indicó que la proyección de la empresa es fabricar 50.000 unidades anualmente, a partir del 2024, y por parte del estado se busca lograr que la cadena de proveeduría se asiente en las diferentes regiones del estado. Al término del evento, los directivos de la empresa obsequiaron al gobernador del estado, Buñersi con su nombre impreso, y lo invitaron junto al resto de los funcionarios que asistieron a la ceremonia, a realizar un recorrido a bordo de los diferentes tipos de vehículos todoterreno. Ensambladora de vehículos todoterreno, de trabajo y recreativos, los cuales conozco muy bien, y me da mucho gusto estar el día de hoy, sobre todo en este giro que a todos nos interesa y nos interesaba que establecieran su marca aquí en Saltillo. Saludo con mucho gusto al alcalde, a Chema Fausto, con quien llevo una gran relación. Hemos trabajado de manera coordinada desde el inicio de su administración, precisamente me ayudó recibiendo a los directivos de Jaime Son, y los cuales pues logramos llegar a este momento y agradezco la presencia importante de diputado, el diputado federal Jaime Bueno, de la diputada María Bárbara y de Edna, que está acá por abajo, está en la fila de abajo. Muchas gracias por su presencia. Y a Claudio Bres, agradezco mucho el trabajo, la coordinación de todo este esfuerzo. A los directivos, a Jason, a Jami Crick, a Hannah Yu, a todos les agradezco que hayan tomado la decisión de establecerse aquí en Coahuila. Agradezco al alcalde de Ramos, ahora no te tocó a ti, pero ya a una, que era bueno que se la dejaras a Chema, y a toda la familia en Jaison, me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida. Quienes nos acompañan, miembros del Cabildo, productores, cámaras empresariales, bueno, vienen hasta los directivos de la Coahuila 1000, aquí están. A mí me da mucho gusto, de verdad, estar en el inicio de esta planta. Esta inversión, pues, es resultado de la cooperación, el trabajo conjunto entre empresarios y autoridades. Agradezco a la familia Mendel, siempre la promoción que en conjunto con el gobierno ha hecho, y sobre todo este gran esfuerzo, porque vi el esfuerzo que se hizo para que Jaison confiara en Coahuila, confiara en Saltillo, y bueno, esto es parte de un trabajo o de un esfuerzo compartido, lo cual aquí en Coahuila sí lo demostramos. Aquí está el Congreso, está el Poder Judicial, están todos los miembros de mi gabinete, está la parte educativa, que es muy importante para todo el sector educativo, están rectores, directores de universidades y de planteles escolares, que dan relevancia, pues, a la mano de obra calificada que oferta Coahuila. Por ello, creo que esta suma de esfuerzos entre empresarios, gobierno, distintos sectores que importan a la inversión, aquí en Coahuila sí se da, y eso pues para, muestra un botón, ¿verdad? Esta gran planta que hoy inicia operaciones aquí en Coahuila, nos llena de orgullo, nos da nuevos elementos muy importantes para clúster y cadena de proveedores que se habrá de ampliar en los próximos meses, y nosotros esperamos que Jaison haya aquí en nuestra entidad el éxito que ha estado buscando. Ese va a ser, ese es nuestro principal objetivo, y ustedes lo que encontraron en Coahuila, estamos seguros que lo vamos a mantener. Ahorita comentó Claudio, que tenemos 16 meses de trabajo, de retos importantes que nos impusimos hace mucho tiempo, pero yo le diría, Claudio, son 489 días, exactos, y esos los tenemos que aprovechar uno por uno. ¿En qué? En seguirnos sumando con los empresarios, en seguir dando las condiciones para que toda la industria que busque éxito voltee a ver a Coahuila, y sobre todo de mantener un estado como el que ustedes vieron en los indicadores para tomar la decisión. Ustedes vieron seguridad, ustedes vieron mano de obra calificada, ustedes vieron formalidad laboral, ustedes vieron nivel educativo, ustedes vieron paz y tranquilidad, estado de derecho, y esa es mi obligación, hasta el último día de mi gobierno, y sobre todo, mantener este equilibrio con la sociedad, que nos permita seguir impulsando como coahuilenses, que los próximos gobiernos sean igual que este, que tengamos y mantengamos la estabilidad política, social, que merece una entidad como la nuestra. Aquí sí nos preocupamos por lo que sigue, por el futuro de nuestra entidad. Aquí sí estamos viendo lo que debemos mantener, y solamente esos indicadores se mantienen cuando estamos juntos, incluyendo hoy, Jaison, que es parte de Coahuila. Todos tenemos que mantener a nuestra entidad como hasta hoy. Cabe mencionar que llegan en muy buen momento, llegan en la celebración de los 445 años de la ciudad capital, y eso pues es un gran regalo para Saltillo, pero llegan también en medio de un evento que es icónico ya a nivel mundial y a nivel nacional, que es la carrera Coahuila 1000 y la ruta recreativa. Entonces vamos a usar un vehículo, Jaison para la ruta va a estar de principio a fin. Voy a ver qué tanto lo alcanzo a equipar, porque sí requerimos meterle radios, GPS y todo lo que se requiere para una ruta de ese tipo, para el terreno de nosotros. Lo que sí ya vi es que llego de principio a fin, es un carrazo. Muchas felicidades, Jaison. Es increíble la tecnología, la tecnología que trae, pero para nosotros representa mucho. Queremos que sepan que estamos orgullosos de esta inversión, como lo estamos de General Motors, de Constellation Brand, de todas las empresas que han confiado en Coahuila, de John Deere, todas las que han confiado. Me tardaría toda la mañana, nombrando las empresas que han confiado, las grandes empresas estelantes que han confiado en Coahuila y que hoy tienen importantes plantas armadoras o productoras y que, bueno, hoy llega Jaison y de ese tamaño es nuestra alegría. Nos da mucho gusto que estén aquí. Los vamos a promocionar, porque también queremos que sus vehículos puedan tener un mercado en México y en Latinoamérica y ustedes lo van a ver a partir de hoy también en mis redes y a la salida de Coahuila 1000, ahí va a estar el vehículo también, para que nosotros mismos podamos promocionar nuestras marcas, de los que confiaron en Coahuila, de los que confiaron en Saltillo. Es recíproco. Van a tener nuestro apoyo. Pero lo más importante, hacemos el compromiso de conservar la competitividad que hoy tiene Coahuila. Hacemos el compromiso de conservar la seguridad, que eso es algo o fue un factor determinante para que seleccionaran Coahuila. Y hacemos el compromiso de seguir día a día mejorando la mano de obra calificada que también los llevó a tomar esta decisión. Y a seguir consintiendo y trabajando en conjunto con empresarios como don Arturo Mendel, que son personas de bien y que además ofrecen certidumbre en lo que cualquier empresa busca cuando llega a algún lugar e invierte y apuesta su capital. Están en buenas manos y están respaldados por nosotros, por el gobierno de Coahuila. Por eso, yo agradezco a todos los que están aquí el día de hoy. Coahuila va despuntando enormemente en distintos mercados. No quisiera mencionarlos todos porque, repito, nos pasaríamos aquí toda la mañana. Pero este que hoy llega, este de vehículos todoterreno, de trabajo y recreativos, es uno. Pero Coahuila estará a partir del 2023 ya armando autos eléctricos y eso también abre nuevas oportunidades y nuevos clústeres para las cinco regiones. Por eso, Claudio, no dudó ni titubeó en comprometerse en que las cinco regiones tendrán inversión, tendrán mercado y tendrán proveeduría. porque así lo estamos viendo. Y esto no es obra de la casualidad. Es un trabajo de equipo con empresarios, con cámaras, con gente que promueve la inversión y sobre todo con quienes hoy tienen a su cargo, son dueños de parques industriales, pero que están en conjunto con nosotros haciendo esa promoción que requiere que requiere la entidad. Cuenten con mi gobierno y cuenten con los alcaldes, alcaldesas y alcaldes de Coahuila, cuenten con los empresarios como fieles aliados para el desarrollo de sus operaciones. Continúen siempre en nuestro territorio. Si se van a extender, si van a expandir su negocio, siempre piensen en Coahuila. De eso nos vamos a encargar. No nada más con todas las ventajas competitivas, sino ahora que prueben el vino y la carne de Coahuila, también se van a querer quedar. Y siempre lo digo cuando traen directivos de otra parte y cuando traen precisamente gente a que capacite a la nuestra, luego se quedan aquí, luego se casan, la bronca es que no se las lleven cuando menos que continúen aquí viviendo. Me da mucho gusto saludar a todos, sobre todo a quienes pertenecen a la familia de esta gran empresa. Me da mucho gusto saludar empresarios, productores, directores de distintas instituciones y rectores de distintas instituciones educativas y sobre todo me da gusto que esté aquí el cabildo de Saltillo, diputadas también del Congreso local, diputado del Congreso Federal y aquí está Chema por si le cae algo también en Ramos Arispe. A todos me da muchísimo gusto saludarlos, felicidades a la gran familia Jaizón, bienvenidos a Coahuila, bienvenidos a Saltillo, sé que les va a ir muy bien y bueno, yo creo que el primer encuentro que tengamos con un vehículo Jaizón va a ser ahora en la Coahuila Mil y ahí, desde ahí daremos a conocer todas las ventajas que tiene un vehículo armado en Jaizón. Felicidades y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!